Agradezco a Plano Informativo la oportunidad de poder comunicarnos por esta vía consumable público a quienes les expreso un afectuoso saludo. El 4 de mayo de 2015, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa norma tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios. Las entidades federativas tuvimos un año para poder expedir nuestras leyes locales y ese plazo está por cumplirse en el próximo mes de mayo. Por esa razón, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que honrosamente presido, trabajó con actores e instituciones públicas, así como con expertos y una vez elaborado el predictamen, puso a la consideración de la ciudadanía potosina. Agradezco a todos los que nos hicieron llegar sus propuestas y sugerencias a través del buzón electrónico que se abrió en la página web del Congreso del Estado. La nueva Ley de Transparencia para San Luis Potosí será una legislación que refleje las aspiraciones y demandas del pueblo potosino para ejercer a plenitud su derecho a la información. En la democracia participativa y deliberativa que queremos construir los mexicanos del siglo XXI, escuchar al pueblo es un elemento fundamental para elevar la intensidad de nuestra ciudadanía y para la formación de nuestra cultura política democrática. Estoy convencida que para elevar la eficacia, la eficiencia y la legitimidad de cualquier gobierno es necesario diseñar un sistema de rendición de cuentas que promueva la transparencia de las instituciones, que establezca incentivos adecuados para elevar el interés y participación de la ciudadanía, que aumente la responsabilidad política de los representantes populares, que mejore los sistemas de control y gestión de los poderes públicos, que haga efectivas las sanciones en caso de incumplimiento y que establezca con mucha claridad cuáles son los principios, objetivos y normas que orientan la función de quienes tienen responsabilidades públicas, así como las reglas con las que se definen, ejercen y comprueban el gasto público. El gran filósofo alemán Emanuel Kant dijo que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Los nuevos cambios jurídicos apuntan a que los actos y asuntos de carácter público tengan efectivamente la mayor publicidad posible. La apropiación ciudadana de la información que es suya es la idea rectora de nuestro trabajo legislativo. San Luis Potosí no se merece menos. Muchas gracias.